Muchas gracias, diputado. Hubo una mesa de relatoría, estuvieron trabajando desde el primer día, nos han elaborado unas conclusiones mismas que van a ser integradas al dictamen que va a elaborar, al dictamen final que se va a votar probablemente la próxima semana, tal como se hizo en las audiencias de Guardia Nacional, que fueron integradas las conclusiones al dictamen que se elaboró. Voy a permitir leerlos muy rápidamente las conclusiones. Del 6 al 8 de febrero de 2019, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión realizó cuatro audiencias públicas para analizar el dictamen de reforma constitucional del artículo 19 en materia de prisión preventiva oficiosa. En las mesas se elaboraron los siguientes temas. Fundamento Constitucional de la Prisión Preventiva Oficiosa, Seguridad, Justicia y Prisión Preventiva Oficiosa, Prisión Preventiva Oficiosa y Sistema de Justicia Penal, y Prisión Preventiva Oficiosa, Libertades e Investigación. En las cuatro mesas de trabajo participaron más de 70 ponentes entre magistrados, abogados, penalistas, académicos, representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil, activistas, víctimas del delito, entre otros. Este esfuerzo de Parlamento Abierto dio como resultado audiencias plurales, inclusivas, transparentes, con vocación de intercambio de opiniones. Anunciamos que estos esfuerzos van a continuar porque es fundamental que la sociedad se exprese en la construcción de las leyes y reformas que son fundamentales para la Nación. Los planteamientos generales de estas audiencias. En las cuatro audiencias públicas expresaron sendas, exposiciones en contra y en pro de la reforma constitucional del artículo 19. De esta manera, los planteamientos principales en sentido crítico o en contra son 1. Que la reforma constitucional al artículo 19 va en contra de los derechos humanos, los restringe y que no es necesaria porque el contenido actual es suficiente para los fines que se persiguen. Se expuso que sería preferible buscar soluciones integrales y fortalecer al Ministerio Público y a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Segundo, que más que ampliar el catálogo de prisión preventiva oficiosa, debería avanzarse en su extinción, porque la misma atenta contra los derechos humanos. Además, la prisión preventiva oficiosa tiene el riesgo de ser arbitraria e ilegal. No debe olvidarse que se trata de una medida cautelar que debe ser la excepción y no la regla. Lo que se requiere es una revisión integrada al Código de Procedimientos Penales para terminar con la llamada puerta giratoria. Tres, que se deben adoptar acciones tendientes a reducir esta figura porque criminaliza la pobreza y provoca el hacinamiento carcelario. En su lugar, se requiere fortalecer la prisión preventiva justificada. Tres, que la prisión preventiva oficiosa pone en riesgo a cualquier ciudadano, no va a prevenir la delincuencia y es tóxica porque aumenta la probabilidad de injusticia. Por otro lado, se expresaron planteamientos y propuestas que señalan la conveniencia de aprobar la modificación del catálogo de los delitos que ameritan esta medida cautelar. Número uno, que la prisión preventiva oficiosa existe en la Constitución. Se estableció desde la reforma en materia penal de 2008 y no es la primera vez que se amplía el catálogo de delitos que merecen esta medida cautelar. Dos, que en el caso de delitos especialmente graves en el contexto nacional, como el aumento exponencial en robo a autotransporte y comercios, es necesario establecer las modalidades de prisión preventiva que permitan hacer efectivo su combate. En este sentido, es claro que existen ciertos delitos que por su gravedad y peligro para la sociedad merecen las medidas de mayor fuerza con las que cuenta el Estado y es precisamente en la Constitución donde deben establecerse las modalidades de prisión preventiva para el tratamiento de esos delitos. Tercero, establecer delitos dentro del catálogo que merecen prisión preventiva oficiosa no significa que los jueces estén exentos de analizar los elementos suficientes para acreditar la probable participación del inculpado en el delito. Y cuatro, que los delitos que se adicionan son de alto impacto y de grave afectación a la vida, dignidad y patrimonio de las personas, además de que responden al reclamo de acabar con la corrupción y la impunidad de ahí que se justifique plenamente que los presuntos infractores afronten su proceso en prisión. Es un resumen muy preliminar o general de lo que aquí se ha tratado. Bueno, quisiera nada más terminar diciéndoles cómo ha sido la evolución de este tema. Hubo una propuesta inicial presentada en el Senado de la República por parte del Grupo Parlamentario de Morena y que abordaba tres delitos principalmente. Corrupción, robo de combustible y delitos electorales. Dentro del proceso de discusión en el Senado de la República distintos grupos parlamentarios pidieron la incorporación de delitos adicionales para llegar a nueve. Portación de armas, desaparición forosada, feminicidios, agresión sexual contra menores, robo de transporte y robo de casa habitación. Porque si ya se empezaba a instalar en el debate público que los delitos graves eran los que estaban en el artículo 19. Me parece de manera errónea. Y que aquellos delitos que se quedaran fuera pues era que se estuvieran haciendo delitos menos graves o que se permitiera la impunidad de los mismos. Eso fue la solución política que se encontró en el Senado. Fue lo que hizo que hubiera dos terceras partes para su aprobación. Es decir, que hubiera un acuerdo político entre las mayorías de los grupos parlamentarios. Salvo Movimiento Ciudadano, todos los demás votaron a favor. Nos llega aquí esta minuta. La Comisión de Puntos Constitucionales, debido a las recomendaciones y demás que llegaron a esta Cámara, decide irse al origen. O sea, regresarse a los tres delitos originarios que propuso el grupo parlamentario Moreno. A partir de la publicación de ese dictamen empezaron a llegar distintos grupos de la sociedad civil activistas en favor de los derechos humanos, activistas en favor de las mujeres, de los niños, la Cámara del Transporte, gobiernos estatales, en fin, todos pidiendo su delito. Y es donde estamos. El debate público allá afuera es lo que esté en el 19 es grave y lo que no esté en el 19 no es grave. Y quien vote a favor o vota en contra es que está protegiendo a unos o está protegiendo a otros. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Lo que sí está claro es que se necesita mayoría calificada. Y por eso abrimos también estas audiencias para poder escuchar a la sociedad civil, para escucharlos, a ustedes, para tener mayores elementos, para tener el dictamen final. Hay dos posibilidades. Una, bueno, tres, diría. Hay una, que nos vayamos con el dictamen actual y se incorporen en el Pleno los delitos que generen dos terceras partes de la votación. O que le hagamos caso al Senado, que por cierto nos refrendó el Senado de la República con la firma de todos los grupos parlamentarios que se apruebe la minuta en sus términos. Que sean los nueve delitos. O nos vamos a respetar el acuerdo político del Senado y tomamos la minuta y la aprobamos. Y estas audiencias públicas nos están generando una tercera opción, que es la posibilidad de irnos al artículo 16. Vamos a tener que revisar un poco más, que así quedaremos con el 19, porque más allá de la técnica jurídica, también cuenta el debate político. Y eso lo entienden ustedes también. Entonces, si nos fuéramos a la opción del 16, podría leerse que entonces, en lugar de darle al Estado más instrumentos para acabar con la impunidad, entonces vamos en sentido contrario. Que ya no hay delitos con prisión preventiva oficiosa y que todos los va a determinar a un juez. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en esos balances y finalmente va a ocurrir lo que genere mayoría calificada. Y ahí también dejar en claro que falta un segundo paso. En estos delitos que, suponiendo, se incorporaran en el 19 o incluso en el 16, pues tendríamos que ir al Código Penal o en el caso de robo combustible de la Ley Federal para prevenir y sancionar delitos de hidrocarburos para tipificar esos delitos. Porque, por ejemplo, se dice, no, que los niños que roban combustible también irían, no, porque tendría que haber en el Código Penal y en el caso de robo combustible en esta ley que he mencionado, pues diferenciar el tipo de conductas y no hacerlo esto de manera generalizada. Ese es como está el debate actualmente en la Cámara. Y quisiera decir algo adicional, porque aquí se mencionó. De ninguna manera queremos engañar a la sociedad o a las víctimas presentando esta medida como la solución o la barrita mágica al enorme déficit de justicia e impunidad que existe en el país y clamor por terminar con la impunidad. En el Gobierno de la República hay una visión integral de lo que está ocurriendo. Y en este periodo legislativo, esta legislatura, avanzamos lo que no se avanzó en cuatro años, aprobar una ley de la Fiscalía General. Gracias a eso ya tenemos un fiscal general. Y lo hicimos otra vez de la mano de la sociedad civil, porque sí nos interesa avanzar. No vamos a encontrar una ley única que resuelva esto de manera integral. Tenemos que ir enfrentando distintos aspectos del sistema de justicia, porque tiene una falta de eficacia tremenda en muchos lados. Entonces tenemos que irlos enfrentando poco a poco. Ya hicimos la ley de la Fiscalía General, ya tenemos un fiscal. En estos momentos, hace rato, ya también hay propuestas de fiscal anticorrupción, hay propuestas de fiscal de delitos electorales. En el tema de seguridad hubo una propuesta de reforma constitucional en Guardia Nacional, que puede gustar o no puede gustar, puede tener detractores y puede tener personas a favor. Pero hay iniciativas del Gobierno para enfrentar el tema de la inseguridad. Incluso estemos de acuerdo o no, pero lo que no se puede acusar es de que no estemos haciendo nada o que estemos cómodos con la situación que hay en el país. También siempre se ha dicho que hay una visión integral para enfrentar el tema de la violencia en el país. Y la principal herramienta y el principal diferenciador del Gobierno actual es que tenemos que ir a las causas. El presupuesto de egreso que aprobó esta legislatura incluye una inversión social sin precedentes en el país, yendo a grupos que son potenciales víctimas de la violencia, víctimas y victimarios, como los jóvenes o como el rescate del campo. Entonces, sí estamos con una visión integral de detener el fenómeno de la violencia directamente desde sus causas. Y esa es la principal estrategia del Gobierno de la República. Coincido aquí con lo que se ha dicho. Por eso, básicamente el presidente lo que está pidiendo es ser más eficiente en la persecución penal, en delitos que ofenden enormemente a la ciudadanía. El martes pasado, en el aniversario de la Constitución, el presidente hacía una reflexión. Todas las transformaciones en el país han venido acompañadas de una nueva Constitución. Entonces, ante la disyuntiva o no de si necesitamos una nueva Constitución, él planteaba que no. Porque habría que, si cambiáramos este país en tres aspectos, podríamos tener un país completamente diferente. El primero, erradicar la corrupción. El segundo, terminar con los fraudes electorales. Y tercero, terminar con todos los privilegios y la impunidad. Si logramos hacer eso, pues sí vamos a tener un país diferente. Aquí hay una propuesta de reforma constitucional que va dirigida a esos tres aspectos. No es baritamáquica, no es solución única y no es lo único que está proponiendo el gobierno. Vamos a seguir trabajando. Vamos a ver finalmente qué decide esta Cámara. Insisto, va a ser una mayoría calificada. Y todo siempre es pensando en el bien de nuestro país. Yo sé que estas audiencias siguen generando escepticismo y que si van a ser consideradas o no, vamos a seguir dando muestras todo el tiempo de que son fundamentales en nuestro quehacer legislativo. Muchísimas gracias por su presencia, gracias a quienes estuvieron aquí, gracias a la Junta de Coordinación Política, todo su esfuerzo de organización. y muchísimas gracias. Buenas tardes.